Un, dos, tres, nuestro nombre, no lo elegimos, pero nos marca toda la vida. Y es que no es lo mismo llamarte María del Rocío, Trinidad Jurado, que Rocío Jurado. Y si hay alguien que ha llevado siempre su nombre por bandera, esa ha sido María Figueroa. Sabemos que Pompone tenía, yo creo que eso nos quedó claro a todos. Pero que ha sido de su vida, que proyectos tiene ahora. Para hablar de ella, de su nombre y de muchas cosas más, hoy me acompaña en este episodio. Le faltará tanta calle como a mí, acabo de llegar al estudio de Podimo. Así que vamos a descubrirlo. Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Póndimo. 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 No, Póndimo. En Póndimo. Por cierto lo que dice aquí. Con que mi hermana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos al séptimo episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Las personas que nos estén viendo tienen que estar flipando porque están viendo aquí de repente un pompón y dirán ¿Esto qué coño es? Y de repente estas cosas del plató, todo el mundo con un cacharro en la cabeza, ¿qué está pasando? Bueno, hoy viene a este programa, o sea es que lo debe muy fuerte. Porque viene una persona que está en esta carpeta, espérate, por aquí, que está en esta carpeta, una cosa que yo nunca pensé que iba a pasar, pero va a pasar. Hoy ha venido a hacer el ridículo María Figueroa. ¡Ué! ¿Qué tal? Pues mira, súper contento de ver que esta niña es lindísima porque es que me ha traído un porrón de pompones y nada más vernos y yo me he quedado así diciendo ¿Pero cómo me va a regalar pompones? O sea, ¿cómo puedes ser una persona tan simpática? Pues claro, como no te voy a regalar. La pregunta es ¿cómo no te voy a regalar? Es increíble. Yo esto cuando se lo cuentan mis amigos, se lo cuentan mi familia, se me ha quedado tieso en plama de decir ya está, has llegado al pic de tu carrera. Ay, no, hombre, no, hombre. Ojalá, ojalá. Sí, sí, sí. Pero muchas gracias por venir porque me hace mucha ilusión. Gracias a ti. A ti por invitarme, que es que tu invitación ha sido... ¿Te ha gustado la invitación? Me ha encantado, me ha encantado. Ha sido muy pesado, te he mandado muchos PDFs. No, para nada. A mí me han encantado. Sí, bien, bien, bien. Hacer PowerPoints es la gasolina de mi vida, lo único que te voy a hacer en mi trabajo. Te voy a presentar un poco, ¿vale? Para la gente que viva Narnia y no te conozca. Esta persona es un personaje ilustre de mi tierra madre de Andalucía. Tú estuviste a conocer en el programa de Menuda Noche, presentado por mi padre Juan y medio y mi hermano pequeño, el niño Corneta. O sea, que es que faltaba ella aquí. Estamos en la familia completa. Efectivamente. Y luego también tuviste un gran himno de una generación, perseguido en completamente todos los botellones en los que yo estoy con mis amigos. Yo me llamo María, María, y tengo mi pompón, 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 pompón. Y eso pues es como... Se va a quedar para la eternidad. Se va a quedar para la eternidad. Tenemos el himno de Andalucía, Bulería, Bulería. Bulería, Bulería, te mojo. Y yo tengo mi pompón, sin ninguna duda. De hecho, para el Día de Andalucía, mucha gente me recuerda. Yo, el año pasado. Yo el año pasado hice un vídeo para la red de Me Falta Calle, como con grandes memes de Andalucía. Y por supuesto... Es verdad, sí. Sí, sí, sí. Qué guay. Que bueno, lo primero que le pregunto a todo el mundo, para que esto sea un espacio como tranquilo, seguro, entre colegas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Estoy encantada de estar aquí. Me has comentado que acabas de terminar los exámenes. Sí, acabo de terminar. Así que ya estoy liberada. Bien, bien, bien. Y tenía muchas ganas. Me dijiste, es en Madrid. Y digo, bueno, yo soy de Málaga, pero no pasa nada. Sí, sí. Pero vamos, aprovechando que no tenía tampoco ya esa meninina... O sea, la tía ha venido literalmente para venir a Me Falta Calle. Me he sentido, de repente, Telecinco, en plan, ¿esto qué es? ¿La gente viene aquí solo? Telecinco o más. O más, o más. Me he sentido pódigo, que es lo mejor del mundo. Que, bueno, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Antes de nada, vamos a sacar un poco, algo de beber, por si no entrasé, porque ya sabes que en este plato hace un poquito de calor. Te he traído un zumito... ¡Uy! ¿Me ha caído? No, aquí está. Un zumito de piña. Está aquí, muchas gracias. Y yo, como no estoy lo suficientemente terremoto hoy, me he traído una bebida energética para, pues, ponerme más terremotos todavía. Pues ten cuidado, ¿eh? Ya, 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 de repente... La última vez que me bebí yo una de esas, el corazón me lo escuchaba. No, no me digas eso, porque ya me pongo yo nervioso en los episodios, como para que de repente me dibujaría aquí en medio. No hay nadie médico, ¿verdad? Nadie socorrista en esta sala. Vamos jodidos, no pasa nada. Lo siento, pero no. Bueno, estás en el banco de... Esto cuesta un poco abrirlo, pero tú no te preocupes, porque yo, mientras tanto, hablo y... Vale. Yo espero no hacer mucho ruido. No pasa nada, porque esto a la gente luego le gusta. Es como el ASMR. Ah, el ASMR. El asmr, vale. Estás en el banco de Me Falta Calle. Un banco chulísimo, me encantado. ¿Sabes que lo saqué de un desguace? ¿Qué dices? Te lo juro, venía por parte. Estos azulejos son de Sevilla, me lo mandé una empresa. Los azulejos es que le dan el toque. Le dan el toque. Me encanta. Ful andalusian esto, de repente. Yo cuando me... Vamos, cuando lo he visto, digo, es que no me puedo sentir más identificada. Muy bien, pues, ojalá la gente... Un banco de barrio. Un banco de barrio. Bueno, de barrio un poco. Hay muchos grafiteros en este barrio. Oye, pero estás chulo, eres de la arte. Está lindo, ¿no? A mí me gusta. Bien, bien, bien. Estás en el banco de Me Falta Calle. La primera pregunta es obligadísima. ¿A ti te falta calle? ¿Y tú qué te crees que yo te voy a responder esto? No sé, sorpréndeme. Ha habido de todo, ¿eh? La gente ha dicho cosas súper diversas. Pues a mí me falta mucha calle, pero desde siempre. Vaya, yo hoy me he dado cuenta viniendo para acá. Digo, es que no me puede ir mejor el programa. ¿Por qué? A mí, porque me ha caído toda la lluvia. Me he manchado los... Es que está cayendo la de Cristo. Yo he tardado un montón también en venir porque estaba en un tracitazo. Le he tenido que preguntar a la gente que dónde estaba, que si estaba cogiendo el autobús que era... Bueno, bueno, bueno. Pero es que me va al dedo. Pero yo ya lo sé llevar. Porque antes me costaba un poquito más. Pero ahora ya me he dado cuenta que soy así y muy a gusto. Yo digo siempre que soy un pringado súper orgulloso de ser un pringado. Totalmente, totalmente. Es para mí una cosa súper importante. Total. Bueno, yo creo que igual te puede faltar calle. Pero lo que desde luego que no te falta ni de broma son momentos de tu infancia súper documentados. Porque yo para prepararme la entrevista me he puesto a ver cosas y yo digo, es que esta tía se tiene que ver y se tiene que quedar loca. Porque es que te ves de pequeña un montón. Yo no tengo casi nada grabado de cuando me he chico. Y yo no... Vaya, es que para mí muchas veces es como si no fuera yo. No lo asimilo. Estoy viendo como si fuera cuando veo un vídeo de YouTube. Me sale un vídeo de YouTube. Como si estuviese viendo a otra persona que sientes. Claro. Digo, ay, qué mona. Y mi madre, sí, pues eso fue. ¿Cuándo el día? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Y digo, es que yo... Para mí es como si no fuera yo. Eso me pasó cuando vino. Y era una escala muchísimo menor. Vino Nerea de OT y me dijo, eh, tío, es que la gente me pregunta por cosas que pasaron hace seis años. Y yo digo, ¿qué cojones me voy a acordar de lo que desayuné el 24 de febrero y no sé qué día? Me da completamente igual. Yo muchas veces porque me dicen, ¿y tú no te acuerdas de cuándo fue, yo qué sé, David Bisbal? Y en el ensayo, tal. Y digo, ¿tú te acuerdas de cuándo tenías cinco años? Pues por supuesto que no. No, digo, ¿te acuerdas de cosas de flashes? O sea, entiendo como el morbillo de la gente de, ay, tía, qué chula. Claro, no. Yo te digo lo de, ¿te acuerdas de mis propios padres? ¿Tú no te acuerdas cuándo? Y digo, que no, digo que no me acuerdo de nada. Me da pena, pero no me acuerdo. Hombre, ya, pero es que eras muy pequeñita. Tú empezaste con cuatro añillos, ¿no? Con cuatro años. Eras muy chicas. Pero bueno, de todos esos momentos, hay muchos momentos vinculados a el gran programa de televisión, Menuda Noche. Entonces yo he traído una cosa para recordar, ay, espera, que es el mío, para recordar ese gran momento y es el cartel de cuando estabas en Menuda Noche. Ay, perdón. Es que a mí sí que me falta calle. Saco el mío, saco el tuyo al revés. Yo me echo el mío también, el tuyo. Oye, qué chulo. María Figueroa, el mío medio Sergio. Un poco... Medio Sergio. Porque soy muy chiquitín. Y el Juani medio es muerto. Claro, claro. Vamos a ponernos. Vale. Espero que esto no te estropee la ropa. Esta cinta es muy buena y me la recomendó Sofía. Esto no estropea nada. Olé, toma ya. Bueno, tengo que decir que esto parece un poco de cachondeo y de tal. Está vinculado con el tema del episodio, ¿vale? No lo dudo. Yo no sé si sabes que yo para cada episodio me monto una paja mental de cuidado, en plan como de a ver qué le cuento yo a esta persona, con qué tema nos puede faltar calle. Y entonces yo me puse a pensar, vale. María tiene una canción que se llama Yo me llamo María, que ya he cantado antes. Entonces yo dije, hostia, se llama María. Me llamo María. Me parece tonto, pero te llaman María. Y pensé, qué importante es el nombre de las personas, porque como que muchas veces define un montón nuestra identidad, ¿sabes? No, no, eso es verdad, ¿eh? Y a mí me pasa una cosa con mi nombre y es que es mentira. Yo no me llamo Sergio Macías. Esto es una cosa, me pasa un poco como a Rocío Jurado, ¿sabes que ella era Rocío Moedano Jurado? ¿Pero cómo me va a decir eso? Yo soy Sergio Sánchez. Lo que pasa es que esto no lo sabe nadie. Pero yo entré al colegio, yo me fui a Argentina con 10 años y en el cole me empezaron a decir, claro, Sergio Sánchez no tenía garra. Y me empezaron a decir, no sé qué me hacía, no sé qué me hacía, no sé qué me hacía. Y se me quedó en Sergio Macías. Pero tú eres Sánchez Macías. Claro, claro, claro. Digo, si no, no me cuadra. Sí, te imaginas que digo, me cambio el Sergio Flores. Hay gente que lo hace. No, no, no. Bueno, Lola Indigo lo hizo un poco. Pero no, no. O sea, me cambiaron el nombre y yo asumí el cambio. Y luego, de Macías, ya se fue acortando, acortando, acortando y mi amigo no me llama Sergio. Me llaman Maci. Lo que pasa es que yo, de cara al público, sí soy Sergio Macías, pero siempre he tenido como... Yo tengo muchas amigas mías, porque así es como llamaban a mi padre, pero muchas amigas mías me dicen Figue. Ah, de Figueroa. Pues mira, un poco igual. Sí, sí. Un poco igual. Pues yo... A mí no me gusta, lo tengo que decir. No te gusta. Pues no decirle Figue, hija, porque tampoco es plan la niña que pasa un más rato por vuestra culpa. Qué bueno que eso, que con este mundo un poco Hannah Montana en el que de repente tengo... Soy Sergio Sánchez, pero me dicen Sergio Macías, pero mis amigos me dicen Maci y como... Un poco de todo. Todo esto yo he dicho, vale, yo creo que me falta caer con el nombre. Creo que es un gran tema de acuerdo a esta canción. Y vamos a... Luego ya esto seguramente terminará pues por los cerros de humedad. Sí, por otra... No pasa nada. Pero no pasa nada. El caso, tú te iba a preguntar también si tenías algún apodo, ya me lo has dicho, que Figue. Pues sí, Figue. Después, pues bueno, en mi casa Mari, porque me es más cariñoso, ¿no? La Mari. La Mari. Pero en general, María. Y cuando salía mucho en la tele te decían mucho también como la del pompón. Yo siento que esto lo he escuchado muchísimo. Sí, es la del pompón o la niña de los pompones. Ah, mira, hay dos. Era uno de esos dos. Y después estaba la que decía, la de Antemuerta que es sencilla. Y digo que no, que eso no se hizo. ¿Te confundías con María Isabel? Sí, María Isabel. Bueno, de hecho, había gente. Que venía a la firma de discos. Y decía, ay, es que eres más graciosa con el abanico, con el no sé qué. Y yo ya me sabía, digo, no, soy María Figueroa. Digo, esa es María Isabel. Y luego me contaba también que María Isabel también la confundía. Le decían, ay, con los pompones. Pero no sé por qué ha habido tanta confusión. Y qué fuerte que tú firmases discos. ¿Con cuánto hay? Pues eso, con cinco. Bueno, bueno, es que si me lo llega, vamos, si he hecho yoga, ¿sabes yo que iba a salir? Te traigo una postal que tengo en mi casa firmada por mí, que es que las firmas para verlas. Porque las firmas son... Claro, porque si yo pienso si mi firma a día de hoy es una mierda, ¿cómo sería la de una niña de cuatro años? La firma es increíble. La firma es las letras hechas como los trazos de los dibujitos de Toy Story, los dibujos que se ven en la pared de Toy Story. Así, las letras muy separadas, muy en diagonal. Y luego, a mí me encantaba hacer, pues, como no sabía hacerlo bien, hacía a lo mejor una estrella, un corazón y me tiraba a lo mejor diez minutos firmando y era como... Me decían, María, hay mucha gente. Venga, ya está, no pasa nada. Y yo, pero es que estoy terminando el corazón. ¡Ay, qué mona! Yo pienso en la gente, por ejemplo, de Operación Triunfo, que va ahora a la firma de discos y los pobres se les ve que luego están... Yo ahora lo veo y me agobio. Abrumados, en plan, de que yo aquí hay un montón de gente. Yo me imagino en tu caso y tenía que ser un poco como... Yo es eso. Yo es que creo que el hecho de haber sido más pequeña, pues, me ha quitado mucha... Pues, eso, ¿no? Mucha presión, en cierto modo. Sí, porque igual no te daba cuenta. Porque yo creo que ahora me agobia más que antes. O sea, yo creo que antes... No sé, tampoco me acuerdo bien de qué pensaba yo en ese momento, pero lo tenía como más humilde. Yo veía muchísima gente y ya está. Y yo hacía mi garabato. Y ahora yo me imagino a toda esa gente esperando por mí y que si foto, que si... Me muero de angustia yo también. Total, total. Pues, bueno, he traído un juego. Porque, claro, en la canción tú decías como muchos nombres. Entonces he pensado, vale, si no te llamasen María, ¿cómo te gustaría llamarte? Y te tengo un montón de opciones preparadas, ¿vale? Venga, venga, ve. La primera, ¿te llamaría Luisa porque tienes prisa? Prisa tengo, pero no me llamaría. Pero me las vas a decir todas primero. Claro, te las voy a decir todas. Pues, si quieres comentar una a una, comentamos una a una. No, no, yo es que tengo mucho palique. Ah, no, pero si yo te contara, guapa. Yo es que como no me... Vale, repito. Luisa, porque tienes prisa. Rocío, porque tienes frío. Paola, porque juegas sola. Isabel, porque juegas al ajedrez. Carlota, porque te gustan las sotas. Yanira, porque siempre te tiran. Esto, para ser pequeña, guau, la letra, ¿eh? Sarai, porque es un hombre guay. Está ahí va directa. O Azucena, porque juegas en la arena. Pues mira, Yanira y Sarai no me llamarían porque son mi hermana. ¡Hala! Y por eso estabas en la canción. Claro. ¡Qué chulo! Azucena y Paola son mis primas. ¿Te puedes creer que no me había planteado para nada? Pensaba que eran nombres aleatorios. No, hay muchos nombres que tienen el porqué. Luego, tengo mucha prisa siempre, porque vivía con prisa a todos lados, pero no me llamaría Luisa. Y nunca tengo frío. Vale. Pero me llamaría Rocío. Ah, muy bien, muy bien. Joder, cómo ha rimado la tía, ¿eh? Me llamaría Rocío, sí. Rocío es un nombre que me gusta mucho. Rocío, a mí me encanta. Yo tengo una prima que se llama Rocío. Bueno, aunque tampoco sé si podría llamarme, porque mi hermana es su primer nombre. Mi hermana Yanira se llama Rocío Yanira, entonces no tendría sentido que las dos nos llamasen Tampoco hay que acaparar todo. Un nombre, cariño. Tampoco tendría sentido que nos llamasen más igual, pero bueno. Pues mira, yo ahí también una cosa que hago mucho con todo este tema del nombre. Siempre es típico, yo qué sé, conoces a gente nueva o amigos de amigos, unas copas, yo qué sé, charlando. Siempre, siempre, siempre saco el juego de cómo crees que se llama la gente, ¿vale? O si ya te he presentado, ¿qué nombre crees que me pega más que el nombre que yo tengo? Entonces, ¿te parece si jugamos a este juego? Vale, lo que pasa es que yo tengo un problema. Yo, por ejemplo, a ti ya, Sergio, para mí te va perfecto. Es que yo ya cuando sé tu nombre ya es muy difícil. Pero imagínate... Yo voy a intentarlo. Inténtalo. Ponte las gafas de la imaginación. Qué difícil. A lo mejor, Fran... Fran, hostia, si no me lo habían dicho nunca. A lo mejor, Fran o... Juan. Juan. Fran o Juan. Nombres cortitos. Me siento bastante Juan, ahora que lo has dicho, la verdad. Yo siempre que juego a este juego, siempre, siempre, siempre me dicen dos nombres que se me repiten y que estoy un poco hasta lo mismísimo de que me digan siempre lo mismo. Sí. Y es, o que me llamo Pablo o que me llamo Jorge. Y yo digo, no me siento en nada, Jorge. Me siento un poco Pablo también. Sí. En plan, Pablo, Juan, me veo. Pues yo Pablo lo he pensado y he dicho, no, no, no te veo cara de Pablo. Buah. Pero te veo más Juan o Fran. O Fran. Sí. Yo nunca jugaba a esto. O sea, no sé lo que me hubieran dicho. ¿Tú qué dirías? Claro. Yo, de hecho, lo estuve pensando. Para mí, tú tienes súper cara o de Marina, que es un poco María, es añadir una N, tampoco es jugar a lo fácil. Sí, totalmente. O de Patricia. De repente te vi súper cara de Patricia. En plan, lo siento como un nombre de... Y también me pensé un poco Carmen. Carmen. ¿Cómo te pega Carmen? Así un poco un nombre como... Sí, me siento yo más folclórica. Total, total. Carmen. Carmen Figueroa. Pum. Toma. Suena como de repente disco de oro, platino. Yo lo siento súper tú. Sí, sí, me ha gustado, me ha gustado. También, tú alguna vez te has planteado qué significa tu nombre de verdad. Lo has buscado en Google. Pues sí lo he buscado, pero es que María, como tiene tantas variantes, tanto significado... Bueno, no sé, siempre veo como cosas muy distintas y lo que sí veo una nota característica siempre, y estoy muy de acuerdo, es en la terquedad. ¿Ah, sí? Dicen que María es un nombre de... Pero si María viene también mucho de la Virgen, ¿no? Sí, pero dicen que las María son muy cabezonas. Alá. Y yo me siento un poco cabezona, pero no en el mal sentido. Bueno... A ver, defíneme esto. Explícate, explícate. A ver, las cosas como... Yo soy muy cabezona. De hecho, desde chica, yo he tenido claro lo que he querido hacer, ¿no? Y siempre he hecho lo que yo he visto conveniente. Pero me siento cabezona, intento llevarlo a lo bueno, porque es verdad que a veces se me escapa, además, lo de tener la razón y este tipo de cosas. Pero tú eres una persona como con muchísimo carácter, o sea, como un poco... Yo tengo carácter, lo que pasa que me cuesta sacarlo, pero cuando lo saco, tengo mucho. O sea, que... Pues mira, yo tengo una teoría, que esto lo hice hace un montón de tiempo, en un episodio de la primera temporada, que era la teoría de la supernena, ¿vale? Episodio 2 de la primera temporada. Creo que te he visto, ¿eh? La has podido ver. Creo que te he visto. Y yo como que juzgo a la gente en función de qué supernena me parece cuando la conozco. Y lo que tú estás diciendo me parece como un poco de cactus. Y yo a ti te veo súper burbuja, en plan, yo te he conocido... O sea, me has traído component. En plan, no se puede ser más burbuja. A ver, pero porque yo no voy por la vida siendo cactus. Pero sí es verdad que hay cosas que me enervan. Y cuando me enervo... Sacas tu... Bueno, de hecho... Y soy muy tonta, porque también soy muy tonta. Es que tengo dos extremos. Hoy me ha pasado una cosa en la estación que yo he flipado. Porque es que estaba... De hecho, quería grabar un vídeo contándolo, pero es que ya se me ha ido. Porque iba tarde. En el momento influencer es que también a veces la actriz no da tiempo. Me... He ido al baño de Atocha. He pagado mi euro para entrar en el baño solo para arreglarme. Porque yo he ido allí a arreglarme. Una chica tiene que tener prioridades. Y he visto una parte que ponía tocador. Entonces digo, pues esta es la mía para yo pintarme aquí. He sacado toda mi arsenal, toda mi pintura, todas mis cosas. Y estando allí viene una señora mayor, que no hablaba español, con un papel usado en la mano. Y me dice, perdona la papelera, en inglés, ¿no? Pero perdona la papelera. Y veo que mira mi mochila que estaba abierta. Y yo la miro como diciendo, no lo vayas a echar ahí, que es mi mochila. Y le digo, no sé. Y voy a mirar. Porque he visto que solo había papeleras en el baño, en lo que son... Sí, sí. El baño, baño. Y me he ido a acercar para mirar. Y cuando me doy la vuelta, ¿cuál película? Le digo, mira, ahí hay... Y miro y tengo el papel usado entre todas mis cosas. La mato. Y cuando salió, le digo, no sabía yo ni qué decir. Le digo, ¿esta mujer habla inglés? Yo ahora mismo no estoy para hablar inglés. Yo tengo que decirte en español. Tú con el workbook en la cabeza. A ver, qué verbo tuve, joder. Y cuando salgo y le digo, me veo a la mujer. Digo, yo es que estoy flipando con la sociedad de hoy en día. Me veo a la mujer haciéndome así como... Me voy, me voy. Y se ha ido corriendo. Pero tendrá morro. Y he tenido que coger el papel así. Yo decía, soy súper escrupulosa. He tenido que coger el papel y llevarlo y tirarlo. La mato. Usado, que yo no sé de eso de dónde ha salido. ¡Qué asco! Muy mal. Pues esa señora, no sé cómo se llamaría, pero tendría nombre de malvada. En plan, Úrsula o algo así. No he sacado el carácter y lo tenía que haber sacado. Ya, esto da mucho coraje. Cuando siempre dices, lo mejor que tenía que decir, se me ha pasado y ahora lo tengo clarísimo. Sí, ahí no... Pero es verdad que luego me sale espontáneo. Pero sí es verdad que eso que me cuesta... Y con lo de la súper nena, porque es lo que te digo, yo me enrollo muchísimo. Con lo de la súper nena, te quería contar, en mi disco, mi primer disco, de hecho, sale que yo de chica jugaba a la súper nena. ¿Ah, sí? Sí. Y yo era precisamente pétalo. O sea, no era ni cactus ni burbuja. ¡Hostia! Yo siempre decía que era pétalo. Yo siento que yo soy pétalo también. Sí, verdad es. He intentado luchar, yo quería ser burbuja, pero no puedo. O sea, ya lo he asumido. Pero porque siento que pétalo es como que está en medio, ¿no? Burbuja es muy happy flower. Un poco. Y cactus es lo peor de lo peor. Metafóricamente hablando, ¿no? En realidad, a mí la gente de cactus me cae bien, porque son gente como un poco con garra. A mí me gusta la... Siento que es gente real. En cambio, pétalo me parece como un poco alguien que es que llama la atención. En plan que se le ve como... Que no puede estar... Una sala y esa persona no va a estar callada. Siempre estaba en medio. Es que es literal. Ella estaba en medio. Sí, sí. Qué bueno. Con todo esto se llama el nombre, yo he buscado qué significaba tu nombre y qué significaba mi nombre para ver a dónde lo llevaba. Ah, pues cuéntame. Y el tuyo me ha parecido una cosa muy graciosa. Y decía que... Bueno, había lo que tú decías como muchísimas explicaciones del origen y su prima. Pero una cosa que me ha gustado es que decía que venía de una antigua etimología que vinculaba el nombre a los vocablos hebreos luz, mir y jam, que significaba mar. Entonces, María sería Estela Maris, que es lo de los Javis esto de la serie de las Mesías de Estela Maris y te sientes solo Estela Maris. Pero es que no sé lo que significa entonces. Me he quedado igual. Ah, Estrella del Mar. ¡Ah! Está guay, está guay. Oye, entonces... Es un nombre chulo. Encima tú que eres de Málaga, mucho mar, mucha estrella. Estoy muy vinculada al mar. Estamos muy bien elegidos. Tus padres dijeron... Me ha gustado. Bien, este era el nombre. Y el mío es una mierda, la verdad. ¿Por qué? Porque tía dice... Se piensa que puede derivar del adjetivo latino servus, que es siervo, o observar guardar. Por lo que Sergio sería el siervo guardián o el siervo fiel que guarda y observa todo lo que se le confía. Pues si tengo un podcast, ¿qué coño voy a guardar y confiar si lo cuento todo? No, no, pues a lo mejor siempre... A mí me gusta buscarle como el significado más profundo que puedan tener las cosas, porque siento que muchas veces nos quedamos solos. En lo más básico, y a lo mejor tú, en realidad, estás escondiendo cosas porque tienes mucho que decir. Entonces, tienes muchas cosas guardadas que sacar. Hombre, al día que yo hable, temblará este país. No, no. Bueno, a ver, yo ya lo había visto. No está mal, la verdad, pero es que... Nos conformamos, ¿no? A mí me gusta mi nombre. ¿Qué te voy a decir? A mí me gusta mucho también. Es que el nombre... Y te pega. Me pega. Mira, pues esto no me lo dicen nunca, así que me alegro de que me pegue. Que, en realidad, lo del nombre es que he buscado un montón de información, porque claro, como me faltaba calle, he dicho, vamos a enterarnos. Me he enterado de una cosa que yo había oído, pero no lo tenía como tan estudiado, y es que en la Segunda Guerra Mundial... Esto me parece súper posca. De repente digo, Segunda Guerra Mundial, me pones un clip en blanco y negro, 300.000 visitas en TikTok. Que en la Segunda Guerra Mundial, los nazis, en los campos de concentración, lo primero que hacían a los prisioneros judíos era quitarle el nombre y le ponían un número, porque sentían que así les despojaban como de su... Identidad. De su identidad, totalmente. Y como que les quitaban lo más básico que tenían para que fuesen completamente prisioneros. Qué fuerte. Es que han hecho tantas barbaridades con esa gente. Han hecho un montón de barbaridades, pero he dicho, o sea, es que verdaderamente, como que en momentos históricos, el nombre, yo sabía que era un tema que había que sacar, porque es una cosa importante, nos define un montón. Y, por ejemplo, yo pienso, ¿tus padres se pensaron mucho por qué llamarte María? Yo creo que no. Yo sí, yo sí, ella la tercera. O sea, que yo ya iba... ¿Tercera María de generación o tercera hermana? No, tercera hermana. Ah, vale. Entonces, yo creo que ya era... Ya el descarte, ¿no? Este, este, venga, ya. Vamos a poner un nuevo normal. Porque como mi hermana también, Sara y Yanira son más... Sí, son más... Más raros en comparación con el mío. Claro. Que es que lo tiene, vaya, lo más normal. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que ya fue como... No hemos cansado de poner nombre exótico, vamos a ver a lo tradicional. Y si te... No sé si tienes... A ver, eres súper joven, yo, por ejemplo, ahora mismo es un tema que ni pienso. Pero si en algún futuro casual, de repente, te planteas tener hijo, ¿tú tienes claro qué nombre le pondrías? No. Ni de coña, ¿verdad? No, nada. Solo sé que no quiero llamarla María. Me gusta mucho María. Yo igual. O sea, no María, sino... Claro, claro. En plan, María igual sí. Pero que no le llamaría Sergio. Sergio, claro. Porque en mi familia se repiten todo. En plan, mi padre Jesús, mi hermano Jesús, mi madre Bea, mi hermana Bea. Y yo soy completamente original. Sergio. Pues en mi casa, vamos, eso es verdad que no ha habido esa tradición, pero sé que la hay en muchas casas y a mí me gusta mucho mi nombre, pero no se lo pondría a mi hija. Y, por ejemplo, otra cosa que me pasa con los nombres. A ver si a ti te ha pasado, porque a mí me ha pasado mucho. Cuéntame. Tía, ¿en Instagram no te has dado cuenta de que hay un montón de gente? Bueno, aparte de que el nombre de Instagram es una cosa como que es importante porque, cariño, no puedes tener 30 años y llamarte María barra baja morenita barra baja 92. Cariño, ya ha llegado el momento de actualizarlo. Pero me he dado cuenta de que hay un huevo de gente que se pone su nombre e igual barra baja su pueblo. Como si tú fueses María barra baja a Laurín. ¿En serio? Como si yo fuese Sergio barra baja al Gecira. Y de verdad que hay muchísima gente que lo tiene. Y digo, pero a ver, ¿cómo de importante es tu pueblo? Que me parece muy bien. Sí, que yo mi pueblo lo llevo al fin del mundo, pero no me va a identificar. Claro, todavía en la biografía te digo, pues muy bien para que la gente diga, me suena que lo vi en no sé dónde. Yo lo tenía, ya no sé si lo he quitado. Yo lo tenía también y lo quité cuando me hice más mayor. Pero, pues eso, en el user de Insta tener María barra baja a Laurín. ¿Tú esto lo has hecho alguna vez? No, yo es que los nombres he hecho, tengo muchas cosas de las que avergonzarme, pero esa no es una de ellas. Los nombres raros o no sé, siempre he tenido mi nombre, María Figueroa. María Figueroa y punto. Bueno, yo me acuerdo, ahora que has dicho eso de nombre raro, en el Messenger. ¿Tú llegaste a tener Messenger? Sí. Sí, pero ¿de qué año eres? ¿Dos mil? ¿Dos mil? Ah, bueno, solo tres añitos, no nos llevamos tanto. Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Sí, sí. Yo en el Messenger tenía, es que me da hasta vergüenza decirlo, pero me gustaba mucho Pokémon cuando lo tenía y vivía en Jaén, pero era de Ajecira. Entonces yo dije, vale, me gusta Pokémon y soy de Cádiz, pues, y me puse de Messenger Pokégaditano. Ese era mi putísimo nombre. Y esto lo tuve, pero muchos años. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya llegó un punto en el que dije... Por lo menos creativo. Es que a mí... Sí, la vuelta se la di, pero igual me pasé un poco de tuerca. Ya luego dije, esto lo quito, porque es una mierda. Me da vergüenza llegar a un colegio y no voy a decir, hola, ¿qué tal? Mi Messenger es Pokégaditano. Claro, claro. Es como un poco así. De hecho, todavía en la universidad hay gente que tú ves los... Los e-mails. Esto, por favor, que la gente empiece a aprender. Yo entiendo que ya antes no se estilaba tanto, pero ya la sociedad está como... Sí, un poquito. Un Gmail tontorrón tarda cinco minutos en hacértelo, tío. Total. Cúrratelo. Total. Yo lo más así... No sé, si puedo decir algo tipo que me ha recordado lo de los Pokémon, a mí me encantaba Hannah Montana. Entonces yo... Oh, 100%. Foto de perfil de Messenger, Hannah Montana. Ah, bueno, sí, sí, sí. Pero luego ya el 20 y todo ya... Ay, y esto me encanta hacer esta pregunta. Creo que es una pregunta que además debería empezar a hacérsela a todo el mundo, porque la hice ya en algún episodio. ¿Era más de High School Musical o de Cam Rock? High School Musical. Sí. Pero, pero, en realidad, casi que no era. Era más de High School Musical, pero no era de ninguno porque yo era Hannah Montana a muerte. Ah, bueno. Tú era Hannah... Bueno, es que Hannah Montana, The Movie, vaya tremendo peliculón. Bueno, bueno. Es que estaba obsesionadísima. Y, de hecho, Cam Rock ni la he visto. ¿No la has visto? Solo sé la canción de This Is Me, This Is Real, pero ya está. ¿Cómo entona la tía? Yo antes lo de María Figueroa me ha servido fatal y ella de repente el This Is Me la ha metido ahí, pero vamos. Es que Demi Lovato ahí dándolo todo. Sí, sí, sí. Pues yo era mucho más de Cam Rock. ¿De Cam Rock? Sí, 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 sí. Me gustaba más la canción. A mí lo único... Yo lo que sí veía eran los concursos de My Cam Rock. Ah, bueno, la Isa. Bueno, compañera tuya. De programa, Ana Mena. Ana Mena salió de ahí. Pero fue primero a Menuda Noche, ¿no? Sí, bueno, yo de ella es que... Es curioso porque yo donde coincidía con ella eran las clases de canto. Y con Abraham Mateo también, ¿no? Con Abraham también. Es que esto yo he visto que las contaron a algún lado y me lo había mirado ya. Y luego ya, o sea, yo la conocí a ella de antes y me acuerdo que fue... Creo que fue la segunda edición. Que me sale la vena andaluz. La segunda edición. Sí, fue la segunda. La segunda edición de Cam Rock. Y fue verla y decirle a mi madre, mamá, mira si es tan amena. Y yo diciendo, por favor, que gane, que gane. Y al final ganó. La tía, a lo mejor. La puta ama. Pues yo vi la primera edición de esto de My Cam Rock y había un grupo que me acuerdo que se llamaba The Backstage, que esas personas yo no sé ya dónde estarán. Y tocaba uno la batería. Y me encantó tanto que empecé a tocar la batería por ese programa. ¿En serio? Sí, sí, sí. O sea, estaba obsesionado. Yo cogía, me acuerdo, como los tías, los típicos de estos de playa, los cubos, de niño pequeño. Y te ponía... Los amontonaba y yo me ponía pa, pa, pa. Y ya dije, bueno, igual, pues hay que empezar a profesionalizar esta movida. Y ahora sabes tocar la batería. Que ya sabes tocar. A mí me sabes tocar. Estuve un año y pico en clase y no... Es que es muy difícil, ¿eh? He hecho un montón de actividades trascolares que nunca me han llevado a ninguna parte. O sea, luego no he desarrollado nada de lo que me apunté. Yo mi sueño frustrado es tocar algún instrumento. Ah, me encantaría. Porque, vaya, yo he estado en piano. Cuando empecé con la segunda mano ya era muy difícil ya dejarlo. Después mi madre me apuntó en guitarra. No fui ni una vez. Yo a guitarra también estaba apuntado. Ni una vez. Y ahora me arrepiento muchísimo porque son cosas que cabe que nunca tarde. Ya, sí, sí. Quizás retomo. Todo ponerse, ¿no? Como se dice. Pero ahora cuesta más ponerse que antes. Yo ahora pienso en ponerme ahí con el acorde y suprima y digo... Cuesta un poco más. Me puede, me puede. Pero bueno, no lo descartamos. Efectivamente. No lo descartamos. Que, bueno, vamos a hablar de cosas chulas que has hecho tú a lo largo de tu vida. Porque empezaste con cuatro años. Muy, 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 muy pequeña. Entonces, bueno, yo lo primero que quería saber es... Ya me has dicho que tú recuerdas poco de todo eso porque es que literalmente eras un meco. Pero, ¿cómo vivió tu entorno que de repente la niña se hiciese famosa? Pues, bueno, yo es que una de las cosas que más recuerdo es que no cambió nada. ¿Todo era igual? O sea, luego en el colegio sí, pero no tanto mis amigos, sino la gente que me veía en el colegio que no me conocía de antes o que no era... Pero lo que era mi entorno se mantuvo prácticamente igual. Mis padres igual. Vaya, no. Es que mucha gente se piensa que, no sé, que en mi casa ya dejamos de trabajar, que no pusimos a vivir la vida padre. Y en realidad es curioso porque mucha gente se cree que eso, que ir a la tele ya te supone cambiar de vida radical. Y en verdad en mi casa siempre era igual. Lo que pasa es que los miércoles había programas, como si hubiera clase de batería. Sí. Pues los miércoles había programas y se organizaba. Es verdad que mi madre, la pobre, se pegaba a una fecha de organizar y toque no vea. Pero luego durante la semana no había ningún otro cambio más que el miércoles había programas. O sea, que lo tendrías que preparar un poco, ¿no? Sí, bueno, claro. Tú no eras niña escalera, eras niña artista. Es que si a mí me ponen la escalera me hubieran echado en el segundo programa. ¿Por qué? Porque yo era más corta que, vamos. Era y soy. Lo que pasa es que ya... Que tenía cuatro años. Que con cuatro años yo... Suerte que no me cagaba encima, vamos. Es verdad que lo de la escalera eran todos un poquito más grandes, pero también tenían más desparpajos. Es que yo era de las que me escondía detrás de mi madre. Es que los niños de menuda noche, o sea, sois... Habría que formar un partido político. Vaya, menudo un niño. O sea, era increíble. O sea, la gente que era como si se hubiesen tragado un viejo por los pies. Eso es verdad, ¿eh? Era increíble. Yo cuando los veo ahora digo, ¿y qué ves lo que parecíamos ahí? Todo puesto. Porque era como un programa de adultos, pero hecho por niños. Y sí, estaba muy guay. Y se me ha ido lo que te estaba diciendo. Sí, que te he preguntado yo. Ah, bueno, eso. Que cómo vivió tu entorno. Ah, sí, pues eso, que todo normal. Lo único, mi hermana durante la semana me decía, venga, vamos a ensayar. Y había semanas que iba sin saberme la canción. ¿Y qué hacías allí? Lo que pasa que durante el rato del coche me la ponían y me la prendía. Y te la prendía. Bueno, mira. Sí. Muy pavilada la niña. No, yo flipando, porque esas son cosas, por ejemplo, que me cuentan, porque yo no... Claro, es que te voy a acordar. Y, por ejemplo, tú ahora, han pasado, bueno, no sé cuántos años, porque no me voy a poner a hacer la suma, pero han pasado muchos años. Sí, 19 desde que empecé. 19 años. ¿Tú te planteas o se te ha pasado por la cabeza alguna vez el volver presentándote algún programa tipo Operación Triunfo, La Voz o algo así? Pues, pues mira, la verdad es que me he presentado ya alguno que otro. Sí. No ha habido suerte. ¿Se puede saber a cuál? Pues mira, me presenté en la edición de 2018 de OT. Sí. Y esta última también me presenté. ¿Qué dices? Lo que pasa es que yo tengo un problema y yo soy un nervio y controlo muy mal los nervios. Además, yo lo sé, yo no estoy en tren ahora mismo, porque yo, antes, para mí ponerme delante de una cámara o en un plató era lo más normal. Era como ir en pijama, tú lo hacías. Exacto, pero ahora una crece, está con la universidad, me cuesta mucho sacatiempo incluso para ensayar en mi casa, entonces yo voy un poco así como el que no quiere la cosa a intentarlo. Entonces, verdad que no había suerte. Y luego, hace poco me contactaron también un redacto. Sí. Es que no sé si esto se puede contar o no. Básicamente me presenté a la voz. Vale. Porque me animaron a presentarme. Vale. Pero al final me dijeron que no había sido posible y ya está y que me animaban a seguir presentándome, porque por lo visto es que, según he escuchado, hay mucha gente que a lo mejor se ha presentado cinco veces y hasta la quinta no ha sido cuando ha entrado, incluso ha ganado el programa, según me han comentado. Bueno, me dijeron que había ganadores que habían estado intentándolo cinco años. A ver, señores de España, de la televisión, de todos los canales, Noemi Galera, esta niña tiene que cantar, porque canta muy bien, haz lo que tengas que hacer, pero métela en la siguiente edición. María Figueroa, ganadora, Operación Triunfo 2024. Tú crees, tú crees, bueno. Hombre, como tú entres, te digo yo que hago una campaña aquí que no se la cree ni el tato, chaval. No, yo lo veo muy difícil. Además, es que yo veo que ahí soportan una presión que yo no sé si sería capaz de... Es de loco. Es de loquísimo. Si sería capaz de gestionarla como la gestionan. Sobre todo para mí, los que entran como tan chicos, yo no sé cómo se vuelven locos. Es lo que yo pienso, porque yo digo, bueno, paradójicamente yo empecé con cinco años y ahora voy a decir, ay, qué joven, con 18. Pero no, pero bueno, hablas un poco con conocimiento de la causa, coño. Lo que quiero decir es que yo me siento ahora con 23 y no me siento lo madura suficiente como para afrontar eso. Y yo me pienso en mí con un 18 años y digo, qué difícil, ¿no? Y esto, mira, yo siento que esto es una cosa que la gente, cuando yo tengo 26 y cuando lo digo, mucha gente como que me dice, ay, sí, no, como en plan, hijo, te estaba hablando de tu yo desde hace tres años, coño. Pues yo siento de verdad que de, pues de 26 a 18, son... Ocho años. Ocho años, efectivamente. Dios, he quedado como un completo subnormal. No, hombre, que la cuesta a veces. Sí, no, pero a ver, que yo pienso y digo, joder, que en ocho años me ha cambiado la vida un montón. En plan, he aprendido muchísimas cosas. Soy un adulto de repente, hostia, que antes era un niño. Y claro que he cambiado. Y por ejemplo, yo lo he notado. Eso es bueno, o sea, tú te sientes que hace mucho porque verdaderamente has crecido mucho como persona. Claro que sí. Y por ejemplo, en tu caso, que hace solo cinco años que tenías 18, esto lo he hecho rápido, es que se nota muchísimo porque también ya estás terminando la uni, no es lo mismo cuando entras que cuando sales. Porque tú, ¿dónde estás estudiando? ¿En Málaga? Sí, en la UMA. Ah, ¿y tienes que ir a Málaga o sigues en...? O sea, ¿vives en Alaurín o vives en Málaga? Yo vivo en Alaurín. Ah, vale. Me desplazo. Además, como es la doble, pues tengo doble campus. Ah, amiga. Doble trayecto y doble todo. Se siente un poco PCA, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ayer, ayer fue, sí, ayer estuve en Derecho, me levanté, me fui a Derecho, terminé Derecho, me fui a Económica y voy de oca en oca. Y cuando tú vas, yo vengo de allí. Sí, así. Y por ejemplo, ahora mismo, yo sé que esto es fantaseante, ¿vale? Vamos a suponer, si de repente hubiese que hacer un remix 2024 de Yo me llamo María, ¿con quién? ¿Qué nombre se te viene así a la cabeza de alguien con quien lo quisiese hacer? Un bizarrat tontorrón, un Alaurín, digo, yo siento que le pega mucho. Ella ha hecho ahora la de Yo tengo un novio. Sí, la verdad que Lola tiene un estilo muy así... Podría quedar guapísimo, en plan... Muy guay. Tú imagínate. Y bizarrat, hombre. Es que tú sabes lo que puede... Es que la cosa es que todo lo que toca hace arte. Es que hace arte. Entonces, yo siempre digo cuando me preguntan de eso, de ¿harías un remix? Digo, es que todo depende del remix que fuera. Porque hay remix muy chulo y otro que puede ser una cagada. María Figueroa, Lola Indigo y bizarrat haciendo el remix de Yo tengo mi pompón. Ojalá, pero no hemos puesto ya... ¿Me has puesto una altura? Sí, no, no, pues la que tiene que ser, hombre. Nosotros... Me has puesto una altura. Yo digo pocas cosas, pero yo creo que se me entiende. Vale, ¿qué más te quería preguntar? Que tengo aquí una cosa... Ah, bueno, esto te lo he dicho ya antes, pero lo quiero resaltar. ¿Tú sabes lo importante que es esta canción en completamente cada botellón que yo he tenido con mis amigos desde que tengo uso de razón? Es que yo cuando me... Hay gente que me dice eso y yo me lo tomo a broma. Yo me creo que no es que... Que no, que no, que no. Te lo juro esto por mi madre. Vamos, que en esta cosa, que es la cosa que más quiero en el mundo, que es el puto banco, que me ha salido muy caro. Yo cada vez que... Mira, me acuerdo de una vez que fuimos a una casa rural a Córdoba, a casa de un amigo mío, tal y cual, y salíamos allí como al patio, estábamos de cachondeo, tal, fin de semana de fiesta y punto. Y entonces hacíamos como coreografías con la canción, pero esto te digo en plan hace dos años, ¿eh? O sea, que sí, que sí, que sí. Y entonces mi amigo del pilo cogía y decía como, yo me llamo María y subía así los brazos para abajo y luego, y tengo mi pompón, y todos para abajo. Y todos como que limitábamos que nosotros esto... O sea, que no es broma, que esta canción... Coreografías hace dos años. Que sí, que sí, que sí. Qué fuerte. Que sí, que para nosotros es... Te lo estoy diciendo que es un himno, que no te lo estoy diciendo de broma, que te lo digo de verdad, coño. Qué fuerte. Sí, 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 para nosotros es lo máximo. Y por ejemplo, esto del pompón, tú cómo lo has vivido, porque a mí me ha sorprendido mucho cuando me lo has traído, porque he pensado, hostia, igual hasta lo odio un poco, ¿no? En plan, porque ha pasado tantos años que yo me imagino, si con cuatro años, yo qué sé, llevaba gafas, por ejemplo. Imagínate si con 26 todo el mundo me dice, ay, el de las gafas, el de las gafas, igual mato a alguien por decir que el de las gafas es tantas veces. Claro, eso hay mucha gente que no lo entiende y es... O sea, yo he crecido y a mí me gusta ser la persona que soy. Yo no me quiero estancar en la niña que tenía cuatro años y que cantaba el pompón. Pero sí es verdad que también he aprendido que mucha gente me lo dice pues porque me tiene muchísimo cariño y porque pues obviamente le gusta y tal, que no me lo dicen a mal. A mí, hombre, me sienta mal si me lo dice. Sí, hombre, sí. Un poco riéndote, ¿no? Porque aquí hay gente pato. Como la mujer del baño, aquí hay gente pato. Aquí hay gente pato. Pero sí, es verdad que he tenido mi racha porque yo siempre digo lo mismo. Para mí es como una relación, ¿no? Tú tienes una relación con tu novio, con tu novia, estás muy bien, ¿no? Y de repente lo dejas y lo dejas y al principio es, hay que ver. Es que hemos estado mucho tiempo juntos y ahora lo hemos dejado y todo el mundo preguntándote por él y tú como, ya está, que ya no estamos juntos, ¿sabes? Y luego ya lo recuerdas con cariño y dices, hay que ver cuando yo estuve con esa persona, ¿no? Hostia, vaya metáfora te acabas de marcar, total. Es que es muy fiel a la situación, ¿sabes? O sea, podemos decir que el pompón es tu ex. Es mi ex, pero... Y que tú te lo has traído aquí. Viene conmigo siempre. Viene contigo siempre. Amo, amo, amo muchísimo. Es mi ex, pero es eso. Tuve una época que era como, por favor, no me hableis más del pompón, sobre todo en la adolescencia, que uno está buscando su identidad, ¿no? Por así decirlo, su estilo, cómo te sientes más a gusto. Y es como, yo me sentía con un freno constante de, no puedo evolucionar, no puedo. Soy la del pompón. Esa persona y punto. Y ya está, ya. Joder, tiene que ser un poco duro también. Además, como, claro. Porque ya cuesta de por sí. Tú muchas veces te pones tus trabas de, quiero salir de mi zona de confort, quiero, yo que sé, vestirme diferente, quiero cambiarme el pelo, yo que sé, mil cosas que te pasan cuando tienes esos años. Pero si encima tienes como la barrera constante de todo el mundo diciéndote, pom, 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 pom. Sí, claro. Además, es eso que yo entiendo que la gente... Es complicado. Claro. Es que la gente me recuerda así porque yo no me he mostrado de otra forma después. Entonces, eso lo entiendo perfectamente. Pero claro, también el hecho de no haberme, de yo haberlo dejado y haberme apartado y que nadie sepa cómo soy hoy en día, aunque ahora un poco más, pero... Sí, porque ahora estás más presente en redes sociales, ¿no? Claro, pero esa forma de hacer las cosas, que no sé si lo he hecho bien, si lo he hecho mal, pero como lo haya hecho, lo que ha hecho también es que mucha gente se haya quedado con esa imagen. Entonces, por eso yo también tengo que ser consciente de que yo dejé mi fotografía ahí, no la he evolucionado hasta ahora y entonces mucha gente, como me recuerda, es como me vio hace 19 años. Buah, no pensaba que... O sea, lo dices y lo asumo y digo, joder, qué real, pero una reflexión bastante profunda. En plan, claro que sí, esto es lo que la vamos a... Es que llevo 19 años reflexionando. Dándole, comiendo techo cada noche de a ver el puto pompón por donde sale hoy. Sí, sí, y por ejemplo ahora con... ¿Sabes qué? No sé si lo has visto, pero en TikTok en Insta se ha puesto muy de moda lo de enlacito coqueto. ¿Lo has visto esto? Bueno, es que yo he hecho justamente hace poco porque a mí me encanta comer, ¿vale? Vale, a mí me encanta comer. ¿Sabes el vídeo este de TikTok que es un sonido que dice, a mí me encanta siempre comer filetes con patatas? No lo he visto, no sé cuál. Sí, luego te lo enseño. Sí, luego me lo enseño. Es que yo siempre lo hago en el trabajo. Llega la hora de la comida y digo, uf, me encanta comer. Es que me encanta comer. Es que es mi momento seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Y justo hice el otro día un trend que ponía, yo podía haber sido coquet, pero fui croquet. Ah, amiga. Fui croquet porque ahora lo veo mucho, ¿no? Ese es el todo muy cuidado, pero es que a mí me encantaría ser como esas personas que lo cuidan todo. Completamente detallistas. Sí, pero yo soy mucho más práctica. No es mi caso, tampoco. Sí, sí, sí. O sea, quiero decir, para la gente que lo esté viendo, no creo que eso esté muy cuidado, la verdad. Es que yo he pensado que igual con la moda coquet, igual puede ser el resurgimiento del pompón. Pues no, no me sorprendería. El plazo del pompón tampoco hay... No me sorprendería. De hecho, bueno, ya lo dije hace poco también, no descarto nunca volver a colocarme un pompón. No me lo voy a colocar, que es lo que hablamos como cuando tenía cuatro años con la cola aquí, pero a lo mejor... Bueno, muchas veces eran doble cola, ¿no? Aquí y aquí. Sí, eran dos colas. Lo que quiero decir es las colas aquí. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, puede que sea de otra forma. No lo sabemos. Ya saldrá. Y precisamente mis amigas muchas veces me mandan historias porque, por ejemplo, no sé si me voy a equivocar, pero creo que fue Aida Martorell. Aida Martorell. A ver, explícame quién es esta persona. El tiktoker con un set zoom. A ver, a ver, lo estamos buscando. Tengo un problema. Creo que fue ella. Quiero fatal siempre porque ya me pasó cuando vino Desi que me habló de una persona y yo dije, ¿quién es? A ver, me la podéis poner en grande. Me encanta esto, se siente sube la resistencia con la pantalla. Creo que fue ella. Uy, chicos, que yo tengo como cinco deostrias que no veo nada. Vale, confirmamos, ni puta idea. No sabes quién es. Lo siento, Aida Martorell. Vente un día si quieres y te conozco. Pues hace poco se puso dos pompones en la cabeza. No con las dos colas, pero con una cola. Ah, pues nos cae genial, Aida Martorell, la puta ama. Claro que sí. Claro, y luego puso, o sea, se hizo un vídeo con la canción de Sentadas en la calle, de Las Chuches. Ah, sí, sí, sí. Y luego se hizo... Las Chuches, vaya grupo, ¿eh? Yo tengo un clip de Menuda Noche. ¿Cuáles son tus grupos favoritos? Las Chuches. Mi maría sabe. Hombre. Era ídolo. Lo mejor que hay. Y bueno, es que me voy, me voy, me voy. Perdón, perdón, es que te he interrumpido. No, es que me voy. Aida Martorell se puso dos pompones. Eso, que se los puso y subió una historia con la canción del pompón. Ay, mira. Y Lucía Bellido también hace ya tiempo, en fin. Bueno, y Rosalía en un videoclip se los puso también. Sí, también. Eso fue muy fuerte. Eso fue, yo lo considero, amplia referencia a tu persona. Yo quiero creer que es una amplia referencia a mi persona por mi salud mental. Hombre, claro que sí. Si no, pues nada, que Rosalía se venga un día y que nos lo cuente. Que vea yo a Rosalía por la calle, que le voy a decir, a ver tú, lo del pompón, ¿de dónde sale? Y yo, por favor, di que ha vestido por mí. Ojalá, ojalá, ojalá. Y bueno, te quería preguntar también, porque había, es que esto también es súper recordado, que, de hecho, a mí de pequeño yo tenía, era un poco niño de gafita, repeinadito, eran un poco los gemeliers, la verdad. Yo me sentía muy identificado con esas dos personas. Y tú cantabas siempre, que era versionando la copla de Me gusta mi novio, ¿por qué? Por lo celoso. Claro, la canción es un poco como la peli esta del cartelito, que no me acordará del título de la película. Ay, qué peli. Título de película de Navidad, que sale con un cartel... Love Actually. Love Actually, esta, que envejece un poco mal. Si la ves de mayor, dices, hostia, eres un grimoso de puta madre. Claro, ya no es tan gracioso. Claro, me gusta mi novio, ¿por qué? Por lo celoso. A día de hoy es red flag, gaslighting, pared del hielo, todo lo que haya de término, lo metemos. ¿Cómo vives tú? Que me imagino que bien, pero... Todas esas cosas que a día de pequeña, de repente las ve ahora, ¿y qué sientes cuando los ves? Uf, es que hay muchas cosas que me pasa eso, que me da un poco de vergüenza. De hecho, hay cosas que no quiero mirar. Y a lo mejor digo, mamá, ¿cómo pude decir yo eso? Y ella, que era muy graciosa. Claro, de chico se perdonaba. Claro, hombre, lo dice hoy. Es como la niña esta que fue... O sea, has visto el vídeo de Tu cara me suena. Una niña chica que presionaba el botón y le tocaba. Y no quería. Y decía, no quiero. Le decían, ¿por qué? Y decía, ¿por qué es guarra? Y digo, esa niña, cada noche se va a dormir diciendo, ¿por qué lo dije? Y se pasa muy mal, ¿eh? Porque, claro, tú de pequeña dices cosas que no... Precisamente, hace poco vi un vídeo en el que le regalaba a alguien, no me acuerdo a quién, no sé si fue María Jiménez, porque lo vi porque falleció hace poco, que en paz descanse. En paz descanse. O, no sé si fue ella, o Jesús Luis de Ubrique. Es que, madre mía, me había invitado a alguien. No me acuerdo exactamente quién fue, pero le llevé una caja, yo creo que fue María Jiménez, una caja con pompones. Y se cogió los pompones y dijo, Juan, mira qué caja tan bonita, no sé qué. Y dije, no, no, que la caja es mía. Y yo lo veo... El pompón, vale, pero la puta caja es para mí. Y digo, oye, que la caja es mía. Y digo, hay que ver, ¿cómo pude decir yo eso? Pero es que eso es la espontaneidad de un niño. Hombre, claro, es que... Pero yo ahora veo muchas cosas que me dan mucha vergüenza, sobre todo porque era tan tímida hablando y hablaba tan poco. Y tenía tanto genio que cuando hablaba no era... Subía el pan. A mí me daba... Vamos, a día de hoy me da miedo escucharme hablar de pequeña, porque no sé lo que podría haber dicho. A mí me pasa que cuando me fui y me hice youtuber, es una cosa que no sé por qué lo hice, honestamente, pero lo hice. Y a día de hoy veo los vídeos esos y es que no los puedo terminar de ver de lágrimas que me dan. O sea, le doy click y hago... Es que escucho la voz y, por ejemplo, ahora ya no me pasa, porque, claro, tengo que estar todo el puto día hablando, pues al final ya me he hecho con esto. Pero al principio lo escuchaba y decía, Dios, 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 me veía. Y decía, Dios, Dios, ¿por qué he dicho eso? ¿Por qué he hecho eso? Te entiendo tanto. Es que... Claro, si a mí me pasaba y tenía ahí 20 años, ¿qué no me pasaría viendo algo? Cuando tenía cuatro, me muero. Sí, sí. Además, cuando me inventaba las palabras, las letras, es que es eso que una persona de fuera no lo entiende a lo mejor porque dice, bueno, pero si estás muy graciosa o si lo hacías muy bien, ¿no? Como en los vídeos, a lo mejor yo te veo en los vídeos y te veo normal, pero tú te das a ti mismo tanta vergüenza que... Sí, da un poco como de autocringe. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y tengo otra pregunta. Vale. Por ejemplo, de... Así hago de pronto, ¿no? Niños de Juan y Medio. Volvemos un poco al tema de los nombres. Tres nombres de las personas con las que más relación tengas hoy. Que me puedes decir cero, cero y ninguno. Y te digo, pues muy bien. Pero igual de repente hay alguien con quien te sigues llevando un poco. Pues mira, normalmente es curioso porque tenemos el grupo también. ¿Hay un grupo de menú de... Sí, no estamos todos, todos, pero... ¿Puedo saber quién está en el grupo de menú de la noche? Es que ahora mismo no te sé decir exactamente, pero somos muy... ¡Quiero entrar en el grupo! ¡Dios! Que vengan todos. Un especial aquí. Sé que, por ejemplo, muchas veces me han preguntado, ¿Están los Gemeliers? ¿Los Gemeliers no están? Vale. ¿Abra, Mateo está? No, está... O sea, está... Es que no me acuerdo ahora mismo exactamente de todo el mundo. Pero, por ejemplo, está Sheila. No sé si te acuerdas de ella. ¿Recuerdas? Ah, espérate. ¿Puede ser que esta niña luego hiciese una serie? ¿O me lo estoy inventando? Ella ha hecho anuncio. Ah, pues no. De pequeña. No sé. A ver, sigue. Sheila, Laura, que llevaba siempre un regalo. Es que yo no sé si te acuerdas porque, claro, esto hace mucho tiempo. Yo es que lo tengo muy... Hombre, claro. Samuel, Roberto, María Carrasco. ¡Ay, María Carrasco! Claro que sí. ¿Y el Niño Corneta está? El Niño Corneta no está. El Niño Corneta no está. Me cago en la leche. Yo estoy... Pero que todo el mundo que haya estado en menudas noches lo invitamos. Qué fuerte. Molaría muchísimo hacer un súper especial aquí. Yo me monto aquí cuatro bancos más. El Juani medio en medio y todos los niños. Y yo me salgo del plan. Que hablen mucho. Pues mira, no sé quién te podría traer, pero a lo mejor lo puedo proponer. A lo mejor hay gente que quiere... Ojo, ¿eh? Ojo, de repente se nos va un poquito la pinza. Ojo, que a mí no me puede dar mucha alegría. Una última pregunta que le hago a todo el mundo que viene aquí. Que es un poco adecuado a de dónde habéis salido cada uno, de vuestro sector profesional. Si me tuvieses que decir un niño o una niña de menud a noche al que más calle le ha faltado siempre, ¿quién es esa persona? Pues obviamente yo. Es que de verdad. Es que yo era... Además era la más pequeñita. Siempre nunca sabía qué decir. Y yo los veía todos corriendo, jugando, saltando. Y yo estaba siempre apartada porque es que me daba mucha vergüenza. Y siempre, siempre. O sea, es que la que me ha faltado calle toda la vida y me sigue faltando, Dios de Dios. Es que ha sido a mí. Yo lo pienso ahora y digo, claramente, yo me veía como mucha diferencia con ello en cuanto a... Es que por edad también, hombre. Claro, pero yo me veía mucho más pequeña que ellos. No digo pequeña de tamaño, digo pequeña de... Yo me hacía pequeñita. Luego había uno que yo creo que también le faltaba un poco de calle, pero que era buenísimo, que era el que traía los dinosaurios. ¿Domingo? Que hizo llorar Juanime de una vez de lo que se emocionó hoy. Qué bonito. Eso era chupendo. Ay, es que además tenía un pico, un pico de oro. Y también dijo una vez que como que estaba enamorado de mí o no sé qué historia. El mayor shipeo de la historia, Domingo y María Figueroa. Era buenísimo. Porque todo el mundo estaba con eso, ¿no? Digo, y que es el domingo y no sé qué. Y vaya, yo juraría que era él porque dijo algo como de, voy a llamar a María Figueroa por mi teléfono, no sé qué. Ay, qué gracioso. Y bueno, ya una que antes te lo iba a decir cuando me has dicho con quién mantienes así más relación. Porque así de que haya hablado más veces Roberto, porque lo vi hace poco, lo vi en el casting de OT. Ah, mira. Y nos dio una alegría tremenda. Y después con Irene también he hablado últimamente. Irene, la alcaldesa. Irene, la alcaldesa. Yo conozco a esta persona. Es épica. Porque es de Montilla, de Córdoba. Y tengo una amiga en Montilla. Y la conoce. Y estuve en una feria con ella. Sí, sí, sí. Es la mejor. Bueno, la vi cinco minutos, pero me dijeron la alcaldesa menos de noche. Y yo, coño, mira. Es súper apaña. Sí, sí, sí. Bueno, ah, ya. Uf, momento histórico lo que voy a hacer yo ahora mismo. Se va a cagar la perra. Así os lo digo. A ver. Hoy me he saltado las normas del programa. ¿Por qué? Me las he inventado. No me digas eso. Sí, sí, sí. Yo tengo esta carpeta. Por favor, coge tú la carpeta porque esto es muy bonito. Yo cojo la carpeta. Espera, espera. Eso es lo mejor que ha pasado a mí en la vida. Mira. ¿Veis a esta persona? Esta persona es esta persona. Estoy tieso ahora mismo. Vale. Hay una sección muy chula. que es que los invitados pues eligen a una, de entre tres opciones, a una persona para que vengan al plató de mi falta calle de vuelta y demás. En este caso. En este caso. No hay varias personas. Solo hay una persona. No me digas eso. Pero eso cómo va a ser. Porque yo necesito que tú invites a esta persona, que esta persona se encuentre en internet este clip y que diga, no me lo puedo creer, voy a ir. Mira, vamos a hacer una cosa. Me ha hecho una jugada, eh. Me ha hecho una jugada. Puedes abrir la carpeta. Si no te gusta, pero que solo la veas tú. Ah, que solo la vea yo. Si no te gusta la persona, no lo haces y se queda al aire. Si te gusta la persona, lo haces y yo me caigo al suelo. A ver, pero es que no quiero. ¿Cómo lo hago? A ver, a ver. Obviamente, obviamente. ¿Así? Vale. Así no se ve nada. Así no se ve nada. Perfecto. No me gusta. No, no te imaginas. Hostia, no me lo he creído. Digo, Dios, te imaginas que ha habido un conflicto. Venga, pues, por favor. Vale, puedo abrir ya, ¿no? Sácalo, di su nombre y habla con él, en plan, a él. Vale. Yo solo disfrutaré. Aquí tenemos a Juan y medio. Juan, por aquí te están invitando al programa de Me Falta Calle. Y yo creo que nada más que por el presentador que tiene, por Sergio, tendrías que venir. Y ya de paso, me lo dice, me avisa y nos vemos, que hace mucho tiempo que no nos vemos, ¿vale? Así que nada, un beso y te esperamos aquí. Ya está. Yo ya, esta temporada se puede terminar y yo ya estoy feliz. Juan y medio, tienes que saber de mi existencia, por favor. Te tengo aquí, enorme, detrás. Tío, vete un día y charlamos y me cuentas qué tal tu vida. Hombre. Muchas gracias, María. Menos mal que lo has hecho. Gracias a ti. Es que al decirme una persona, digo, ya está. Claro. Te imaginabas quién era. Te imaginabas quién era. Hombre, épico. Hombre, qué bien, qué bien. Bueno, en este programa tenemos otra sección muy chula, que es que me gusta que todos los invitados firméis el banco, porque al final este programa es tan vuestro como mío. Qué guay. ¿Por dónde te apetece firmar? Pues, hombre, yo creo que viendo cómo está esto, mejor por allí, ¿no? Venga, por aquí. A ver. Y al lado de mi bandera de Andalucía, obviamente. Me parece estupendo que lo hagas ahí, a ver que yo me quite. Obviamente. Entonces, mira, vamos a una cosa. Venga. Espérate que tengo la mano suda. Pero bueno, yo también. No pasa nada. Tú, yo te tengo que coger el micro para que se te escuche hablar y yo voy diciendo lo que vas haciendo. Tú, ve, firmale todo esto. Mientras tanto, voy a decir lo que estamos haciendo porque luego la gente que nos escucha solo se tiene que dar un poco... Tú, dale, dale. Vale, vale. Tú a tu movida, que yo ahora aquí estoy... Digo que estoy dando aquí mucho la palabra. No, no pasa nada. Hay mucha cámara. Alguna la enfocarás. Vale. Nada, os recuerdo a todos que para la gente que nos escucha, ya lo he dicho, pero el banco de... O sea, el plató de Me Falta Calle es básicamente un banco de la calle y ahora mismo María Figueroa está abriendo mi estuche cuando tenía 12 años de Quicksilver para... Que es muy mítico. Que es muy mítico, sí, señor. Para firmar el banquito. A ver. A ver, a ver. Tú estás sacando aquí manualidad, tata, tata, todos los colores. Porque a mí me encanta sacarlo todo y ya veo. Muy bien. Venga, a ver qué va a hacer la niña. A ver. Yo creo... ¿Esto qué? ¿Esto es azul, no? ¿Esto es azul oscurito? O morado. Hay que... Eso. Muevelo un poco. Eso. Pero no sé si morado... Bueno... Es azul, es azul más que morado, ¿eh? No sé si... Es que quería... Este azul. Quería el morado, pero no hay, no tiene. No pasa nada. No pasa nada. Esto es una manualidad art attack. Vamos a hacerlo en azul. Venga, dale candela. Es una M bastante grafitera, ¿eh? Es una M muy chula. Hostia, esta tía, le sobra calle, te diré. Mira, yo mientras tanto os recuerdo a todos, para nosotros aquí hablándome de ahora, que podéis seguir a Me Falta Calle en completamente todas las redes sociales, en Me Falta Calle Podcast, a mí en mi red social particular, arroba sergiosmacías. Ya sabéis todos por este episodio de dónde viene la S. No era una cosa... ¿Y el Macías? Y el Macías, claro, Macías, sí. ¿Tú quieres decir la tuya mientras que pintas? Claro, pues mira. A ver, que esto es muy difícil, hace dos cosas a la vez, ¿eh? Fuf. El Instagram, mariafigueroa27. Toma ya. Es que es el 27 en mi cumpleaños. Ah, claro. Para eso. Tiene sentido. Ella no se puso el pueblo, se puso su cumpleaños. Me puso mi cumpleaños, eso es verdad. Y el TikTok, como no podía ser mariafigueroa27, era maria.figueroa27. Muy bien. Pues seguid todo el mundo a esta persona y utilizad muchísimos audios, porque hay que hacerla viral. Mientras tanto, yo también, por ejemplo, María, a ver... Ah, sigue explicando. Espera, espera, voy a hacer con este mejor. No pasa nada. Ella ha dicho, yo pintaré todo lo que me dé la puta cara. Sí, 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 no, déjame terminar ya. Es que no me gusta dejarlo así. No, no, mira, no pasa nada. Tú terminas y yo puedo hacer todo el episodio aquí en Cunclilla. No pasa nada. He entrenado esta semana. Es que tengo que dejarlo bonito. Una cosa, chavalada. Así, María, imagínate, ¿no? Hay que recordarle a la gente que este podcast está disponible en completamente todas las plataformas habidas y por haber, pero si de repente tú dijese, lo tienen que escuchar solo en una, ¿tú en cuál la escucharías? En Podimo. Hombre, claro que sí, porque Podimo es la mejor puta app del mundo. Obviamente. Efectivamente. Y voy a terminar con unos destellitos. Ah, bueno, bueno. ¡Hala, hala! Eso está guapísimo. Muy bien, sí, sí, ¿eh? Oye, pero tú se te nota que tú has sido un poco vándala, ¿eh? No, no, no. Es que a mí me encanta pintar. El alcalde de Laurín cuando vea esto va a decir, ya sé yo quién fue. Me encanta pintar. A ver. De hecho, he hecho pintura. De esas tantas actividades extraescolares, también he hecho pintura. Ay, 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 ay. No pasa nada. Por fin, por fin, algún invitado tira el zumo. Porque yo he tirado todo lo que ha habido. Mira, de hecho vino, cuando vino Nuria Yorda, que es una chica de TikTok que visibiliza la difagia. Sí. Me trajo agua espesada, la probeta, el cual, y tiré todo. Por todo eso. Todo esto estaba manchado. Pero bueno, chicos. Pues ya somos dos. ¿Qué, qué? Que ya somos dos. Tal para cual, mira. Pero hija, también te digo, tú has tirado una gota. Porque, bueno. No pasa nada. He podido recogerla. Hidrata la madera. Vale. María, ha sido un placer tenerte. Igualmente. Muchísimo haberte conocido. Eres una tía estupenda. Y te deseo todo lo mejor y todo lo bueno que venga. Y que esta cosa vuelva a ser lo que fue en su momento. Y que tú seas parte de ello. Y que yo sea parte de ello. Yo me hago una marca de pompón, pero bien rápido, ya te lo digo. Nos despedimos de todo. Nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con muchas ganas, pero sobre todo con muy poca... Calle. Especialmente. Un besito. Tengo 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 un besito. Gracias.